Nani lo que quiere es... Salsa. Eso. Ella tiene salsa. ¿Qué es lo que quiere Nani? Salsa. Salsa. Eso es lo que quiere Nani. ¿Verdad? Y ahora ella lo va a vivir. Ella lo que quiere es la de la conquista. Así que llevará la pista. Ella lo que quiere es la de la conquista. Cántala. Siguiente. ¿Verdad? Pucala, pucala. ¿Quién sabe para afuera? ¡Verdad, que no quiere Nani! Ella es salsa. Ella es Dani. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere Nani? ¡Ey salsa!